¿Nos puede señalar cuáles son los inconvenientes de salud o por dónde pasarían los inconvenientes de salud que motivan esta decisión? Sí, en realidad soy hipertenso y bueno, ya pasé el umbral de la medicación que estoy tomando y no quiero seguir pasando umbrales, así que la idea es volver a una actividad donde uno no esté tan expuesto y con tanta responsabilidad. Aunque uno es difícil, por la personalidad que tiene, no tomarse las cosas con responsabilidad, pero sí quizás en una actividad más tranquila porque la verdad que es una... ¿Usted quiere decir que yo le levanto la presión? No, 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 son la cantidad de cosas para hacer, pero bueno, me voy contento porque la verdad que se lograron los objetivos y se trabajó en un ambiente muy bueno y bueno, me voy contento con respecto a eso. ¿Cuál ha sido la primera reacción de Martini al saber que, Ariel, usted ha sido uno de los pilares fundamentales de lo que ha sido esta gestión? No, bien, porque bueno, por supuesto triste, pero bien porque ya yo le venía comentando el tema de mi problema de salud y bueno, lo veníamos viendo ya hace un tiempo y bueno, llegó el momento. Es un ciclo, hay que saber cerrarlo. ¿Es solo eso, Gómez? ¿Cómo? ¿Es solo eso? ¿Solo la salud? Sí, 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 ese digamos es el factor que hace que tome la decisión porque después no soy una persona que me gusta ir para adelante, luchar por las ideas y concretarlas, así que solamente una cuestión de salud me puede apartar de un cargo. Circularon varias ideas de por qué se motivaba esta decisión, muchos rumores, algunos de ellos hablaban de la pretensión de designarle a algún funcionario del área política para que lo acompañe, otros hablaban que había tenido mucho que ver lo que resolvió el viernes el Tribunal de Contralor Municipal. ¿Algo de esto tiene asidero? No, no, para nada, no, 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 lo que resolvió el Tribunal de Contralor es una cuestión del Tribunal de Contralor que lo ha resuelto y no por eso uno va a dejar una tarea de un año y tres meses por solamente esa cuestión, no, 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 es una cuestión de salud que tengo que priorizar, hay una escala de valores en la vida y en esa escala de valores primero está mi familia y tengo tres hijas y es lo que tengo que priorizar en este momento. ¡Gracias!